Nos quedan ocho consejos presidenciales, ¿verdad? Ahora le vamos a dar la palabra a Mayre Castillo. Las mujeres están mandando, ¿vale? Las mujeres están mandando. Mis compañeros del consejo presidencial que nos acompañan hoy aquí, señor presidente. ¿Qué consejo eres tú? Yo soy del consejo presidencial de campesinos y pescadores, pero estoy por el sector pesquero aquí. Ah, perfecto. El compañero David Arenas está por la parte campesina. Bueno, realmente el consejo presidencial de pescadores, bueno, nos sentimos orgullosos porque dentro de nuestra misma vocería del consejo presidencial están compañeros que son del Frente Nacional y que han hecho un trabajo de lucha de muchísimos años con nuestro comandante Hugo Chávez Fría con la ley de pesca, pues una de las leyes que fueron vanguardias para nosotros y fueron una de las reivindicaciones importantes dentro de nuestro sector. Nuestro sector ha sido uno de los sectores favorecidos porque, bueno, gran parte de un sector vulnerable, como eran los pescadores, fueron tomados en cuenta por lo que fueron las pensiones, pues. Y, bueno, han salido muchísimos de nuestros pescadores. Tenemos pescadores que tienen alguna incapacidad por la pesca que, bueno, realmente allí tendríamos que evaluar cómo podemos hacer para que ellos puedan de alguna forma ser beneficiados. Bueno, presidente, el consejo presidencial es un consejo que, bueno, que está agrupado 796 consejos de pescadores. Estamos divididos en cinco ejes y tenemos un plan. Los pescadores tienen un plan, un plan por cinco ejes. Cada uno de los ejes ve cuáles son sus oportunidades, dónde tenemos debilidades y cuáles pudieran ser las amenazas dentro de nuestro sector. Bueno, hay cosas que hay que rectificar, presidente. Hay que aplicar las tres R. Porque, de verdad, que en algunos casos hay pescadores que no han sido beneficiados los verdaderos pescadores. Se ha beneficiado a otras personas que no son pescadores. También, en ese planteamiento, nosotros vemos que hay... Maire, cuando tú dices se han beneficiado a otras personas que no son pescadores, ¿se han beneficiado de qué exactamente? Bueno, de créditos, de transporte, de embarcaciones. Hay gente que cobra comisiones para hacer eso, pues. Y no es justo, presidente, porque están quitando la oportunidad a pescadores, a realmente gente pescadora que está en nuestras comunidades pesqueras. Yo creo que no es justo, pues. Yo pido, fíjate, de esto es muy importante, para que la rectificación sea puntual, verdadera, contundente. Que el consejo en su conjunto, no tú, el consejo, me haga a mí un informe preciso de dónde, cómo, cuándo, y tenga la seguridad que yo voy a actuar de manera inmediata y directa. El consejo, no tú, el consejo. Yo entiendo el mensaje ya. Adelante. Hay otras cosas que vemos y que tienen que ver con las misiones sociales y que queríamos, bueno, decirle al ministro Quevedo, hay oportunidades de vivienda, tenemos pescadores con unas condiciones de verdad que requieren su vivienda, que Barrio Nuevo, Barrio del Color entre a las comunidades pesqueras, que pudieran recuperar las rancherías de los pescadores. Son rancherías que están en muy buenas condiciones y que, bueno, que la inversión no es mucha, pero tienen una mejor calidad, pues, de vida porque es parte de su entorno. Hay otras cosas que nos preocupan, que es el tema de la seguridad. Señor presidente, una semana antes o dos semanas antes de que fuera el 6 de diciembre, fuimos, bueno, pescadores fueron robados hasta en un día 47 motores en nuestro Golfo de Cariaco, en el área de todo lo que tenía que ver con la parte baja del municipio de Cruz Almerón a costa. O sea, de verdad queremos pedirle a usted que las Fuerzas de Seguridad, la Fuerza Armada Nacional puedan dar un apoyo irrestricto, pues, al sector pesquero, porque realmente nuestros pescadores, así como ha sucedido en el Zulia, donde murieron algunos pescadores, otros fueron quemados, deberíamos de revisar ese punto. Hay otro tema muy importante que es la parte de los insumos, todo lo que tiene que ver con los repuestos de motores. Nos vemos allí que tenemos una debilidad. Agropatria a veces no tiene, lo que tenemos es un municipio pesquero y no tenemos insumos pesqueros, pues. Lo que encontramos es Machete, que son de nuestros campesinos, pues. Y que, bueno, tienen que estar allí también, pero un municipio que es netamente pesquero, municipios pesqueros, por lo menos el Estado Sucre, tiene 11 municipios pesqueros. Entonces, deberíamos de realmente tener insumos en cuanto al tema de pesca, pues. Porque los insumos están muy costosos, todo lo que tiene que ver con las redes, los motores, de verdad que es muy difícil. Hay un tema importante, de verdad, presidente, remítase a nuestro plan de pesca. Aquí nosotros, los voceros del Consejo Presidencial de Pesca, queremos que lo evalúe y vea, pues. También hay algo importantísimo para el país, que es el tema TUM. Este Consejo Presidencial ha hecho un trabajo sumamente importante para el tema TUM. Hemos hecho un trabajo con un equipo multidisciplinario del gobierno nacional. Ahí tenemos un apoyo también del ciudadano vicepresidente, que está también en este tema involucrado. Bueno, a veces se decía que el TUM no llegaba a Venezuela porque, bueno, no dábamos combustible. Y en ese trabajo, ese equipo multidisciplinario demostró que no fue el tema del combustible porque no se arrimaba a Venezuela TUM, sino que, bueno, no se arrimaba a Venezuela TUM porque se dejaba afuera, pues. Este, se dejaba afuera y, bueno, ese equipo multidisciplinario estableció una estrategia, pues. Una estrategia que creo que va a rendir frutos para nuestro país, porque hay como un tipo de pesca que son los cerqueros, que son los industriales. Hay un tema que ellos, por cada litro de combustible que le va a suministrar al gobierno venezolano, van a arrimar al Estado venezolano un kilo de atún. Y hay, bueno, hay barcos industriales que tienen dos millones de litros de combustible. Eso quiere decir que ese barco arribará al país dos millones de kilos de atún. Pero, este, ahí hay un pero, y para ser exitosos, nosotros debemos tener activos los centros de acopio. Si los centros de acopio no están activos, no vamos a ser exitosos. Entonces, allí tendríamos que hacer una revisión y tendríamos que adecuar nuestros centros de acopio. Este, para el tema TUM, también es importante el tema TUM porque un 5% de eso que va a arribar al país, que le puedo decir, señor presidente, que si el país se puede abastecer con 60 mil toneladas de atún, o sea, 60 millones de atún, sé que para Venezuela va a llegar más de 60 millones de kilos de atún y que puede ser Venezuela exportadora como antes era exportadora en el tema atún. Este, pero hay que adecuar las plantas porque las plantas, señor presidente, fueron adecuadas solo para atún importado. Entonces, lo que es la parte de sucio, que es un punto que genera empleo, genera mucho empleo en sucre, porque es el trabajo para sacar el lomo de atún. Entonces, las plantas estaban adecuadas, el 80%, muchas de ellas, a que se recibiera atún importado. Y entonces, lo que se recibía por atún entero era un 20%. Entonces, hay que adecuar las plantas. Tenemos que establecer y hay que hacer una mesa de trabajo donde pudiera estar involucrado el mismo equipo multidisciplinario, hasta la Secretaría, para ver cómo, de alguna forma, solventar ese problema. Hay debilidades, señor presidente, en el tema de transporte. Usted ha probado una cantidad de transporte y no llegaron a los verdaderos pescadores cuando usted estuvo en Nueva Esparta. O sea, fueron desviados a otro sector. Entonces, realmente, es un tema que hay que revisar, porque a veces... ¿Qué transporte es ese? Bueno, en ese momento no se dio a los pescadores, porque... ¿Cuál es el tema? Si no hay transporte por parte del pescador, no va a poder. O sea, capturó el pescado. ¿Y cómo lo arrima si no tiene un transporte? Entonces, por eso es que la cadena entra, o un grupo que hace ese trabajo y es que hace que incremente. Nosotros ahorita pedimos, y le pedimos al señor de la Cebala, al coronel de la Cebala, que necesitábamos un transporte para cumplir con la caravana de la Sardina. La caravana de la Sardina era llevar a varias comunidades sardina en 25 bolívares. Nos los prometieron, pero nunca llegó. Y es un tema, señor presidente. O sea, tenemos capacidad. Usted no sabe cuántas sardinas hay en Sucre, en Arizmendi. Entonces, es un municipio productor, así como el municipio Bermúdez. O sea, podemos llevar una proteína que es barata a muchas partes del país. Hay otro tema, que es el tema del aceite, señor presidente. Ahorita creemos que hay que revisar un poco eso, porque creemos que no se está produciendo el aceite fuera de borda en las cantidades que debe producirse para que el mercado o esa necesidad que tiene el pescador pueda ser cumplida. Con respecto, hay otro tema importante, señor presidente, que es los Abrae, que tenemos pendiente, pues, en el Abrae del Golfo de Cariaco y del Golfo de Paria. La parte acuícola requiere, pues, alimentos concentrados y sobre ese punto hablamos de las plantas. O sea, el tema de la pesca y la acuicultura, señor presidente, es un tema sumamente importante. Es importante porque es generador de una proteína y donde están involucrados más de 46 mil hombres y mujeres que hacemos este tipo de trabajo. De verdad, ahora, el camarada de la parte campesina, nosotros los pescadores le damos las gracias, queremos ver... Intervención, pero si de cada consejo hablan dos. No, este es el caso campesino porque realmente ellos tienen una... Es distinto, pues. Ellos tienen unas necesidades diferentes. Si es distinto, debe ser dos consejos, entonces. Bueno, debió haberse armado dos consejos realmente, presidente. Bueno, pero es una propuesta a ventilar. A ventilar. Por ahora habla uno solo. Ah, ok. Perfecto. Porque si no, cada quien pudiera decir, los jóvenes tienen a los estudiantes de educación media, universitaria, del barrio. ¿Entiendes? Entonces hay que tener una visión. Yo me leí el documento completo, aquí lo tengo. Plan de radicalización de la revolución agraria en Venezuela. 2016, plan económico productivo, plan de siembra, etcétera, etcétera. Ahora, fíjate, Mayre, nosotros tenemos que ordenar muy bien cada acción de la que tú dijiste. Yo no soy muy dado que una mesa y otra mesa, ¿cuántas mesas vamos a hacer? Si se trata de readecuar los centros de acopio, es una orden, readecúdense. Y dígame qué hace falta, qué máquina hace falta, qué inversión hace falta. Una mesa y otra mesa y otra mesa y nos da octubre. Rompamos con esa mentalidad burocrática, ¿vale? Una mentalidad de acción. ¿Dónde hay que actuar? ¿Qué hay que llevar? ¿Cuándo hay que llevarlo? Bueno, ahorita nosotros tenemos un conjunto de, por ejemplo, el plan de transporte. Yo le acabo de dar la orden expresa al vicepresidente Arreaza y al ministro de la presidencia. Hoy mismo y al amanecer. Nosotros tenemos un conjunto de equipos que preventivamente yo traje para todo el tema de transporte de carga, transporte con frío, desde la China, con el Fondo Chino-Venezuela. Son varios centenares de camiones de las mejores calidades. Yo le he ordenado al ministro de la presidencia tomar y centralizar y tomar con la fuerza armada todos esos camiones donde estén para de manera inmediata apoyar la caravana de la sardina, a apoyar los puntos que ustedes me digan, pero ya en las próximas 48 horas. ¿Qué camión necesitan? Mandar el camión que necesitan. Buscar soluciones concretas a los problemas concretos con gran capacidad. Hay otros temas que hay que estudiar un poquito más, planificar mejor. Pero estos temas específicos que tú estás diciendo, mandé a citar inmediatamente al presidente de Agropatria, pues. Para hacer un inventario de todos estos temas, ir resolviendo. Porque esos son los problemas. Nosotros somos un gobierno popular revolucionario. Y tenemos que buscar soluciones inmediatas, eficientes, desde el concepto de gobierno popular. Pero veo que es desarticulado. Cada institución, cada institución se debe al movimiento popular, a la base popular, a la organización del pueblo. Y tiene que ser una dinámica alimentadora, retroalimentadora. De las fuerzas populares con su creatividad, su inventiva, sus soluciones tecnológicas y de las instituciones encargadas de cada área. En este caso, el área pesquera, el área agrícola, una solución mutua, inventiva. No solamente para el crédito, para la semilla, para la maquinaria, para el transporte, para cada una de las cosas. Que hay una integración real, en lo concreto real. Ahí hay que dar un gran salto, un gran salto cualitativo. En la capacidad de gobernar junto al pueblo, no para el pueblo solamente, junto al pueblo. Cada institución y buscar soluciones inventivas junto al pueblo. El que lo hace junto al pueblo siempre va a tener una solución. Si hay algo que no hay, por un motivo, tú buscas una solución. No dejas que el muchacho se te pierda en la barriga, como dicen por ahí, viendo este barrigón que está aquí. No dejamos perder el muchacho, ¿verdad? Como dicen, un dicho feo, pues. No deberíamos repetirlo. Pero no dejas que el problema ninguno se quede sin solución. Y la experiencia que tenemos es que nosotros cuando buscamos, encontramos. Encontramos válidas todas las reflexiones que ha hecho Mayre. Bueno, yo creo que de manera inmediata ha sido bastante entesa tu intervención. Deberíamos hacer un esfuerzo porque son las 10 y 10. Yo te voy a dar tres minutos de complemento. Pero tengamos un poquito de conciencia que no, no estamos terminando. Estamos empezando. Estamos empezando porque ustedes se van para las regiones. Y vuelven para acá para que hagamos la reunión del plan específico. ¿Entiendes? Por eso pido máxima conciencia y comprensión. No solo para mí, para todos. Para todos. ¿Verdad? No queramos meter todo, porque todo uno se puede meter en un solo día. En un solo segundo. ¿Entiendes? Tengamos en eso, además de comprensión, colaboración. Colaboración. Para que todos los consejos, apenas este es el quinto consejo. Quinto consejo. Faltan siete consejos. ¿No son doce? ¿Siete y cinco? Faltan siete. Con su problemática, su estructura, su propuesta. Los problemas que ustedes tuvieron en este consejo para organizar una sola intervención no son sus problemas. Deben resolverlos ustedes, que están bien divididos de paso. Les hago la crítica, valga la crítica, porque estoy bien informado de las peleas internas que hay entre corrientes, fracciones y grupos, del movimiento campesino. Y eso no puede ser. Hay que unirse. Unión para la acción.